Primero que nada, el reconocimiento al grupo que está detrás de la policlínica, que si no existiera esa conformación de ese grupo que le hace un seguimiento, que ha logrado los convenios entre salud pública y la salud privada también, sería imposible. Y nosotros lo que tenemos, o sea, tenemos la obligación de tratar dentro de los recursos que nosotros tenemos, acompañar esos procesos y echarle una mano cuando la gente lo necesita. A veces nosotros tenemos alguna complicación por falta de personal, pero también este tema de los jornales solidarios nos ha permitido llegar a distintos lugares, como por ejemplo ahora estamos acá en la policlínica, pero también a distintas escuelas, tanto de la parte urbana de libertad como algunas escuelas rurales en las que hemos logrado echar una mano en estos últimos tiempos. Este trabajo de los jornales solidarios que, como lo hemos hablado en otra oportunidad, dio posibilidades de avanzar en temas que quizás de otra forma hubiese sido imposibles. Sí, sí, el saldo ha sido totalmente positivo con este pasaje y esta oportunidad que tuvo la gente de trabajar y que los pudiéramos manejar, esos recursos humanos desde el municipio, justamente por eso. Nos permitió a nosotros también resolver problemas nuestros de llegar a cumplir con los servicios del municipio, pero también nos permiten algunas oportunidades, como te decía recién, trasladarnos a otros lugares, a otros centros educativos, de salud, y es muy importante para la población. Si bien el plan fue pensado justamente para beneficiar a gente que por la pandemia había quedado en el camino y imposibilitada de trabajar, yo creo que al pasar raya, digo, no solamente fueron ellos los beneficiarios, sino también la población, porque en realidad ha repercutido en la población el poder encarar algunos trabajos que con el personal propio hubiese sido imposible. Me imagino que debe llegar la inquietud al municipio, que es caja de resonancia, del tema de la salud acá en Quillú, con cada vez más gente presente. Sabemos que en verano está cubierto, se intensifica el servicio, pero durante el invierno a veces es complicado. Bueno, eso es algo que nosotros nos tenemos que imponer, porque cuando hablamos de Quillú, enseguida nos trasladamos a la temporada, a la parte balnearia, a la parte de los visitantes, de los turistas, pero como decían recién ustedes, en Quillú se ha instalado a vivir mucha gente todo el año, también está el tema del complejo de vivir, que eso también nucleó un montón de familias que hoy son parte de las personas que habitan en el balneario todo el año y nosotros tenemos que cambiar un poco esa mirada y pensar en llegar a este lugar todo el año con los servicios, con el mantenimiento de la caminería, sin duda, pero también con este otro tipo de servicios que la gente necesita, porque la salud, sin ningún lugar a dudas, que es muy importante cuando hay una zona donde viven o radican muchas personas. Gracias.